aunque gente youtube bienvenidos que estoy aquí una cosita interesante sobre lo que estamos trabajando para unos que demonios bueno estamos aquí con el fuimos parte de la película 2 no creo usted así que me quiero mostrar en fs mods en un segundo así que voy a mostrar una nueva actualización en fs mods no creo que arranca mucho más lento así que voy a ver en carpeta a buscar no 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 en carpeta nunca en el coco chrome no en la carpeta a muchos un vistazo en la carpeta to short y dos y como porque es muy lenta no a gente es muy lenta ahora vuelvo ahora sí de hoy vamos porque mucho más lenta así que de hoy vamos a poner descarga porque más lenta no es que le pasó pero justamente mente acá como pueden ver ahí está como puede ver la los sonidos de la versión beta como bueno deberá sido añadidos no creo que es una matización ya que es una ya que esto mente ha sido su tablet de computación y a la e3 un número usted de la versión beta es imposiblemente que mucho más difícil que esta mente como la versión 20 que fue él el junio de 2012 así que de hoy el seco está que el momento del bm3 en 92 así que vamos a buscarlo entonces ortido y estamos aquí con el post 911 carrera es en euros ya que tenemos aquí como puede ver allá arriba como puede ver la mente se puede ver las teclas como puede ver más que sea lo que estabas jugando con la playstation 3 después que de hoy el seco te quedó como estás jugando con la playstation 3 neuro usted ya la que puedes mover instantáneamente así que estamos aquí como la versión beta así que vamos a correr así que vamos a correr esto negro usted ya porque solamente vamos a correr esto negro usted ya para ver la velocidad máxima después que de hoy el seco te que lo como sería que la inversión beta como puede ser que lo porque es muy larga así que de hoy en bueno el seco te que los como puede ver más que se hay que los vamos a mostrar los los 500 por hora se puede ver como se dan 219 kilómetros por hora negro austria son 0 kilómetros por hora así que de hoy el seco te que no en todos los vehículos mató mi me que como buscan velocidades así que de hoy el seco te que te que lo como la versión beta no grow usted a mente de ser como sea la versión beta en el mente de 100 los sitios ha sido añadidos al juego así de hoy el seco te que lo como la versión beta no grow usted ya tenemos los mismos cuantos en la película 2 may que lo encuentren así de hoy el seco te que o el mapa de hoy el seco te que o sea aunque está en azul negro austria está en azul y acá como puede el icono deportivamente ni merece a todos los sitios puede ver un icono de la reparación como puede ver un icono de la reparación y después que el icono de reparación el juego se puede crashear durante varios minutos no grow usted ya el juego se va a crashear durante varios minutos no grow usted ya es justamente bueno el puesto a trasear durante varios minutos después que de hoy el seco te que lo acabo de ver un icono de reparación no grow usted un icono de reparación donde puedes reparar cosas como puedes reparar cosas como usted una referencia a nefospirribals no a gente es una referencia a nefospirribals no grow usted bueno en el seco te que lo para una especie de quebrus por la mente no se hace nefospirribals no grow usted de aquí en un post no es entonces cargara ese negro austria así que de hoy el seco te que lo como la versión beta más grande tome vida se supone que ahora creo que es la primera parte no grow usted o my goodness nos caemos qué demonios bueno se supone que ahora me cae justamente ese se puede me salve la vida el perdón de acá va a ver como si es que el icono de convoy de bema interesa el icono del volante sabemos que la mente es como son mucho más pequeños cuando estás cuando cuando vas a poner un auto realmente se puede ver un auto como estudiar un auto un auto que está escuchando radio no grow usted la radio de la versión beta después que voy con la versión beta que fue en el año el 3 2012 no grow usted games con 2012 michael lo mía con todos los cielos la versión beta de la mente de todos los celos y también como puede ver mientras sea en el cielo continuamente como puede ver mientras sea cuando el fuego en llamas y la mente se hacen todos los en todas las cosas se puede ver mucho más grandes que en la versión final no grow usted ya sea mucho más grandes que el final no grow usted ya después el icono como puede ver mayta sea ni que se puede ver con eso mucho más grandes después de hoy el seco está que los son muchos hay tres iconos de reparación no grow usted ya como usted como es una referencia de nefos que rivales después que de hoy el seco de aquello como el menú que nos queda nefos que rivales no grow usted ya que está haciendo de noche perdón así de hoy el seco de aquello como la como está haciendo de noche ni maigo no sé qué no después que de hoy el seco de aquello últimamente inicias en nefos que mostró ante la película 2 no grow usted ya que se salió una nueva actualización después que de hoy el seco de aquello como la versión beta negros ya que señala de nuevas músicas después que también nuevas músicas de nuevas cosas interesantes así que vamos a escuchar la música de la versión beta perdón a ver la versión beta negros ya música después que la música de la versión beta como puede ver mientras se ha sido añadidos al juego como puede ver después de la música de la versión beta ha sido añadidos los de la nueva música de hoy tenemos vimos cuánto en la película 2 ha sido añadidos después que de hoy el seco de aquello completamente se hace nefos vimos cuánto en la película 2 las músicas demos cuánto en la película 2 ha sido añadidos durante nuevamente se ha debido recubrir games no grow usted ya que ha sido añadidos al juego después de añadir nuevas músicas no grow usted ante la versión beta es imposible que ha sido añadido las nuevas músicas tenemos vimos cuánto en la película 2 y la mente sea todos los de los nefos vimos cuánto en la película 2 no grow usted ya la mente sea todos los dos que departamente ni me decías tenemos cuánto en la película 2 después de hoy después que de hoy el seco de aquello de la mente se ha inspirado en la mente se hace bueno portamente ni me decías a todos los cielos porque realmente no tienen mano por eso después se hace de hoy el seco de aquello de las músicas de la versión beta negros ya no tienen mano por eso después de después que de hoy el seco de aquello como lejos vimos cuánto en la película 2 que ha sido añadidos durante la versión beta negros últimamente es cierto de los cielos después de hoy el seco de aquello como la versión beta negros ya bueno en el seco de aquello es una canción de los cuantos de la película 1 es una música que fue añadida a los cuantos de la película 2 después se ha añadido en viejas músicas como nefos vimos cuantos de la película 1 se acuerdan bueno de de hoy el seco de aquello como el 2018 nefos vimos cuantos de la película 1 no me lo gustaría así que de hoy el seco de aquello como la versión beta del juego no me gustaría bueno otras canciones cualquiera en exigiendo como puede ver las otras canciones que fue el año las que no sólo son el astin asado son es una canción de mostrante la película 1 y evidente se todos los cielos como estudian mujer de la película 2 pero no puede ser lo que está pasando después que de hoy el seco de aquello se añade una música fue después de otra canción llamada otras cosas de canciones de la versión beta negros últimamente si es bueno después de la versión beta del juego no creo que se añade más músicas como nefos vimos cuantos de la película 2 no creo que estaría después que se añade más músicas no creo que estaría de la versión beta no creo que estaría que se añade más músicas como nefos cuantos de la película 2 no creo que estaría después de hoy el seco de aquello que en la otra música de la versión beta se va a añadir durante ratos después que hoy el seco de aquello otra música de la versión beta negros últimamente la película 2 que ha sido añadidos en día de hoy y bueno después de hoy el seco de aquello por también que decimos cuantos de la película 2 fue exorbió un poco en el mismo niño después decimos cuantos de la película 2 ni me gusta y creo que la música de la versión beta negros realmente se te lo será no me puedo creer lo que está pasando después de hoy el seco de aquello las nuevas músicas fueron han venido hace ratos después de hoy el seco de aquello no puedo creerlo no puede ser que no está pasando las músculos de la versión beta negros cuantos de la película 2 ha sido añadidas las nuevas músicas de hoy música de la película 2 después de hoy que queda la segunda parte no hay problema así que me voy a el seco de aquello después de hoy el seco de banco schools no creo que las nuevas canciones que fueron añadidas hace ratos todas las canciones de la versión beta como puede haber metido en el que no lo podemos recuperarnos porque se va a salir de noche perdón después que de hoy el seco de aquello que va a salir de noche en el grupo estuvimos cuantos de la película 2 se supone bueno todas las canciones y también te de hoy el seco de aquello de las canciones de la versión beta negros ustedes se supone verdaderamente si así bueno bueno después que de hoy el seco de aquello de las canciones de la versión beta negros tenemos cuantos de la película 2 la que fue añadidos negros 3 les fue añadido durante nueva actualización después que de hoy el seco de aquello durante la película original el final de la película 1 se acuerdan después que de hoy el seco de aquello por la mente excepto los celos muertos ante la película 1 después que de hoy el seco de aquello que puede ser lo que está pasando de le peinó ah le pido después de hoy el seco de aquello con cuanto a ti después de hoy el seco de aquello pluscante la película 2, 92 3 Después si le voy a el seco taquero La película 2 Logro Austria Y después si le voy a el seco taquero La película 1 No creo que lo que está pasando Después si le voy a el seco taquero La película 2 Después si le voy a el seco taquero Como la versión beta del juego Logro Austria No me puedo creer lo que está pasando Después si le voy a el seco taquero Como la versión beta del juego Logro Austria Después se añaden nuevas músicas Logro Austria De combustible como las sesiones beta Como puede ser que fue en una nueva sesión Bueno Si quiere ver la parte 2 Logro Austria Si quiere ver la parte 2 Para el próximo video que viene Para mañana Esa será la parte 2 Logro Austria Que está basada el video original Sobre sonido y música Logro Austria No me puedo creer lo que está pasando Logro Austria Después que voy a el seco taquero En mi último osmante La película 2 1-2-2-3 Así que vamos a Pagar la música Vamos a pagar la música La música de la canción No se escucha nada Así que vamos a No se escucha nada Así que vamos a ponerlo Vamos a abrir Un mezclador de volumen Y vamos a escuchar La canción esa Del menú De Vanessa Lorena Así que vamos a escucharla No me puedo creer lo que está pasando Valencia Lorena Esta es la música más épica de todos No me puedo creer lo que está pasando Valencia Lorena Esto es la música más épica de todos ¡Gracias! ¡Gracias! Esta es la música más épica de todos ¡No, no se ve que esto pasan ahora en ese momento! Esta es la música más épica de todos ¡Suscríbete al canal! 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 Es el Vemento DM3-E92 Negrostria que es un buen parecido Después que vamos a poner por China y King para ver si es el verdadero vehículo o que sea El verdadero sonido del Vemento DM3-E92 ya no me acuerdo que es el verdadero sonido del Vemento DM3-E92 El Vemento DM3-E92 vamos a fijar poco con Chrome en un segundo El Vemento DM3-E93-E92 se puede encontrar realmente mucho más parecido a un Vemento DM3-Scope Como puede Vemento DM3-Scope Vamos a poner Nefospid Most Wanted Muy lenta, ahora vuelvo Ahora si voy mucho más lenta como parece Bien, vamos a buscar Nefospid Most Wanted 2012 Vemento DM3-E92 Vemento DM3-E92 Ahí está, es Vemento DM3-Scope E92 Como puede ver, este es el verdadero vehículo Como puede ver, este es el verdadero vehículo que fue el anillo de la versión beta El Vemento DM3-M93-Scope es el 92 Es el Vemento DM3-Scope Como puede ver, es un vehículo de la versión beta Después que debole el seco taquero de la versión beta Que fue añadido durante la nueva actualización Después que debole el seco taquero de la nueva actualización por completo Durante la E3-2012 Como puede ver, es que fue un viejo juego hace ratos El viejo juego de Criterion Logro, ya que fue un viejo juego de Criterion Después sería justamente una nueva versión beta Este diseño del vehículo se ve mucho más raro Así que vamos a golpearle a la policía Vamos a golpearle a la policía Antes que... Vamos a golpearle a la policía Antes que justamente nos... Ataquen Así que debole el seco taquero Es que vamos a ir directo más ya Así que vamos a golpearle a la policía Oh, ¿Quién me golpeó? ¿Quién me golpeó? Oh my goodness No, no la veo No puede ser, no puede ser No puede ser Me choqué Maldita sea Me choqué Infeliz Ay, Dios santo Cuánto le... Cuánto le... Cuando se choca la policía Cuando en su casa un policía Se pone en rojo No, no, no Ya ven que decía Entre los ceros Se pone en rojo Cuando está en una alerta No, 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 no Después que debole Se pone en la alerta No, no, no Puede que debole el seco taquero Como usted Es de la versión beta Del BMT 92 No, no, no No, no, no Después que debole el seco taquero Se puede que debole el seco taquero En cosas electrónicas Igualito que la versión beta No, no, no Y sería que la versión normal Cuando estás en radar Cuando estás haciendo un salto Se puede que veamos Tiene un mundo en azul Como puede ver En azul Después que debole el seco taquero Está en azul Como puede ver Y el juego de desbloqueamientos Por hora Como puede ver Se puede ver Como si tuviera mapas Como puede ver del juego Y antes de retirarnos El videito Así que creo que eso fue todo Bueno, así que Sobre todo La mente decía A todos los dos Y no vamos a ver El siguiente videito El seco taquero Así que no vamos a ver El siguiente videito De hecho hacemos parte De la película 2 Para la segunda parte Así que voy a ir A la segunda parte En la mente decía A todos los dos En la película 2 Después que debole el seco taquero Como sería la versión beta Del vehículo No, no, no O sea que fue añadido Hace ratos Bueno No se cayó nada Sino que el juego No se cayó No, no, no O sea cuando te vas A una carrera O te vas a cayar El juego No, no, no O sea Bueno, el seco taquero Cuando vas a una carrera Infeliz Cuando vas a una carrera El juego se va a crashear No, no, no O sea La mente decía A todos los dos Que solamente Se hace en la película Simplemente Bueno Simplemente Cuando Inicione Tante de cultos No me lo puedo Que es lo que está pasando En la película 2 En simplemente Cuando en la mente Excepto En la película 2 Se puede ver Como usted Poniéndose Un casco Negros Ya Después Ya debole el seco De que Hemos jugado En la película 2 Negros Pero antes De retirarnos Al videito Me quiero mostrar Lestamente Los kilómetros Por hora Así que Vamos a ver Esta vez Acá Puede ver Los kilómetros Por hora Se puede ver Como usted Los kilómetros Por hora Como puede ver Que son azules Como puede Ver que son celestes Además Y bueno Y también Se puede ver Normalmente El mapa Como puede ver Como que dice Ahí Que dice Como puede ver Es Exif Way Como puede ver Que es el Logos En Kilómetros En azul Como puede ver Y después Es un logo Que dice Exif Y Y Luego Que dice Firehaven Como puede ver Que solamente El logo Firehaven My Bueno Es que Lo Es una referencia A Nefos Peer Rivals Y hay un icono De esta mente De un icono Hay un icono Y la mente Sea cuando estás Conduciendo De una Playstation 3 Eso significa Que esta mente Bueno Una consola Por completo Quien me chocó Ese Maldita sea Después Que de hoy El bueno A ver Veamos Por la mente Es como la versión Beta Del juego Negro O sea Existamente Bueno El malo Que eros Después Que de hoy El seco Como la versión Beta Del juego Negro O sea Es justamente Mucho más Difícil Se supone Que ahora El nivel Enseato Lo será Mucho más Difícil Que la versión Beta En el juego Negro O sea Que es Existamente Bueno Ahora Que puedes Convía El color Simplemente Cuando los Cuatro Coches Que se van A cachar Durante el juego Bueno Ahora se fue todo Y te espero En la segunda parte Y también te deseo De ser la segunda parte Del juego Esto será Para otro día O también te deseo De ser los para Otro día Para mañana O No se que demonios O que está pasando No se que Bueno Así que Bueno Te espero En la segunda parte Así que me tengo Que ir Para la segunda parte De la versión Beta Que fue añadido En estos vimos Cuanto En la película Dos Me tengo Que ir Oh my goodness Bueno Nos vemos